Mañana vamos a tocar otro tema, en este caso un tema que es difícil, realmente es difícil, porque hablar de la salud y la salud mental, en este caso de un tercero, siempre es difícil, en realidad no hay que hacerlo, pero cuando el tercero es el presidente de la nación, que está llevando adelante las medidas que nos cambian absolutamente la vida, cualquier chiquita medida, ni hablar de las grandes medidas que toma el presidente, nos impacta en la vida de todos nosotros, obviamente, a diario, entonces es importante, en este caso, la salud mental. Por este tema, entonces, vamos a hablar con Mariela Fuentes Esparza, que es psicoanalista, que en estos días en Twitter desarrolló un poco la idea después de la salud mental del presidente, desarrolló después de escuchar lo que pasó en la Fundación Libertad del otro día, pero ya la tenemos y primero la saludamos. Mariela, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Si te parece, porque en tu Twitter vos citaste los videos, los audios de la Calle Pobo, presidente uruguayo, y el de Milley, nuestro presidente, y citaste esos audios y de ahí vos desarrollaste la idea. Si te parece, nosotros tenemos esos audios y los pasamos y después vos desarrollás la idea tranquila, ¿te parece? Sí, como quieran, dale, como no. Dale, los escuchamos. Entonces, la Calle Pobo y Milley, el otro día en la Fundación Libertad. Y tiene salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian, y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el estado fuerte, en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era bajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad. Hola a todos. Hola, Prezi. Hola a todos. Si no, no soy yo. Bueno, ahí está. Entonces, una parte, primero el de la Calle Pobo y después el de Milley, seguro todos lo vimos y escuchamos lo que fue el compilado, que fue imitando gente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con esto a vos hiciste un tuit y bueno, contanos, contanos qué es lo que te produjo y a qué conclusiones llegaste. Bueno, en primer lugar, esto, ¿no? Soy psicoanalista y, por supuesto, mi cuenta es personal y desde ya que tengo una posición tomada como ciudadano, ¿no? Me identifico con algo en relación a una causa que podría yo sintetizar en una dimensión nacional y popular, ¿sí? Entonces, no acuerdo con ninguna destrucción en ninguna de sus formas ni presentaciones. En este punto, estos dos pasajes que acá ustedes pusieron y que yo señalé con esto es neurosis, esto es psicosis, ¿sí? Que es una oposición muy limitada a eso y Twitter, por supuesto, es algo muy del instante y del momento. Explicar la diferencia entre neurosis y psicosis nos llevaría, a ver, qué sé yo, muchísimo tiempo. Sin embargo, podemos ver, efectivamente, en un audio o en el primero, donde hay una metáfora. Ese presidente dice que hay lazos comunes en el mundo, ¿sí? Hay un otro que no se puede gozar de ninguna libertad individual si no se piensa, primero, en lo que conlleva a la salud, lo que conlleva al futuro. Entonces, en el otro video observamos que no hay rasgos de pudor, en otras tantas presentaciones se dicen frases obscenas, polémicas, podríamos decir, que si éramos en el marco de la intimidad familiar. Si un tío viene y hace manifestaciones de ese orden, uno le dice, che, tío, es un montón esto, pero esto es nuestro presidente. Entonces, lo que está mostrando es una fragilidad psíquica muy a cielo abierto, ¿no? Uno no necesita, en todo caso, tener demasiadas herramientas para determinar subjetivamente e intuitivamente que esa persona no está bien. Hay un reportaje que le hacen a una señora que para mí fue realmente muy evidente, lo que siente mucha gente, no puedo decir todos, porque acá justamente es lo que está en juego. Está en juego de todos, no me parece menor. Esa señora dice, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere ese hombre? Nos quiere matar a todos, ¿no? ¿Qué quiere hacer con los pobres? Y esa señora dice, está loco de remate. Entonces, es evidente que algo pasa ahí. Si en una familia, alguien de la familia tiene una enfermedad o le pasa algo, uno está dispuesto a cualquier cosa para salvarlo, ¿no? Tiene deuda, hace cualquier cosa. Por parte de mi ley, él lo que insiste siempre en su discurso es una reiterada frase que es equilibrio fiscal. Eso funciona, lo que podríamos decir los psíquicos, como plomada en el discurso. Eso polariza todas las significaciones. El mundo en el que vive mi ley, mi ley, no en el que vivimos todos, es un mundo que está dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar al equilibrio fiscal. No se negocia con la salud, no se negocia con la educación de nivel superior, yo soy docente ahí, entonces no hay negocio posible. Por lo tanto, como soy psicoanalista, tomo una frase de Lacan de 1977, donde dice, el inconsciente es política. No me voy a meter con la política económica del Go, Freud, Marx, el síntoma, no. Voy a decir, si el inconsciente es política, el diagnóstico también es un punto político y de política, porque es discursivo. Entonces, hay algo donde tiene ese discurso que uno podría decir, che, hay que estar dispuesto a agarrar una moto cierta. Voy a hacer una pequeña metáfora con un ámbito familiar, ahora voy a eso. Pero digo, acá, en esta cosa de hacer, de determinar, que uno puede decir, che, es polémico determinar eso, pero esto es el, como dijiste, es el presidente de todos los argentinos. Hay una trama social que está en riesgo, es un diagnóstico en todo caso, o es una observación, a propósito de una persona, que no es cualquiera, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, y sus decisiones es la conducción de 44 millones de personas, que son uno por uno, pero son uno más uno, son todos. Lo cual atenta a la identidad, porque la psicosis como tal es una estructura muy particular. Yo nunca hablé de si es bueno ser neurótico o es malo ser psicótico. Nunca hice una oposición tan banal de la cuestión. Digo, la psicosis como tal evidencia un malogrado lazo al otro, porque toda la libido, perdón si me pongo técnica, porque toda la libido está en el yo. Por eso él dice, yo soy el león, o si no digo esto, no soy yo. Es evidente que en mi ley todo el tiempo está haciendo referencia a su estructura yoica, imaginaria, frágil, que debe sostenerse con un andamiaje muy precario, que es la foto del león. El león lo sostiene, ahí donde no lo sostiene, la trama simbólica que debe articular toda organización imaginaria de objetos y cosas del mundo. No sé si voy bien, continúo. Ya es, ya es, carísimo. Bien, bien, entonces, todo lo que se manifiesta en términos de lo que mi ley muestra, desde el comienzo yo lo dije, pueden tomar mis mails, que mi cuenta es pública, desde el comienzo yo dije que acá hay un peligro y un riesgo, cierto o inminente, parecido para terceros. Por lo tanto, lo que muestra mi ley es un sufrimiento psíquico. Cuando él va al muro de los lamentos y la prensa dice, mi ley se emociona, yo puse un tuit y dije, no, no, mi ley no se emociona, mi ley se desorganiza. Lo que se ve a todas luces allí es un cuadro de situación psicomotriz. Hay una actividad verbal siempre en mi ley que es excesiva, motora también es excesiva, su irritabilidad, su falta de cooperación, exabruptos verbales, cierta actividad, demostraciones amenazantes de violencia física que pone en riesgo la salud mental e integral de un paciente y al mismo tiempo pone en riesgo a sus cuidadores, a los médicos, al personal, a sus asistentes. En este momento todos somos eso. Nosotros somos eso. A ese punto quiero ir, ¿verdad? Entonces la salud mental, en el artículo 20, la ley de salud mental dice que como la intervención de internación ya no es más involuntaria, llegado el caso, si vemos que en los abordajes ambulatorios no se puede sostener al paciente en una integridad que necesita para vivir, bueno, hay que apelar a cierta cosa que termina siendo involuntaria para el paciente. Pero sin ir tan lejos, todos esos fenómenos que nosotros hemos observado y que observamos a diario, porque cuando se achaca la cuestión de la ética, yo no me metí en la capa de mi ley para decir esto, ni mandé un paparazzi, ni estoy trayendo cosas, rompiendo el secreto profesional. Está esto a todas luces, a toda vista, a cielo abierto lo que le pasa a mi ley. Es lo que nosotros llamamos fenómenos elementales. Cuando él está en un estudio de grabaciones dice por favor cállense que yo escucho murmullos, nadie escucha murmullos en ese estudio y todos lo han dicho. Entonces uno puede decir, bueno, son presunciones. Bueno, tomemos una presunción, más otra, más otra, más otra, y es lo que hace clínica. Digo, esto es lo observable. En la medicina también hay clínica que viene lo observable. Entonces el diagnóstico como proceso de identificación de lesiones, signos, síntomas, etcétera, lo que podamos llamar afección, también en la salud biológica requiere un estudio físico, pero la salud mental es evidente y uno entonces hace una suerte de diagnóstico por poder observarlo solamente, ¿sí? Desde ya que no es determinante ni definitivo y desde ya que no es inhabilitante. Ahora, si vamos a esa metáfora doméstica que yo le elegía y vemos que viene nuestro padre o nuestra madre a casa y dice que habla con el perro, y dice, che, mamá, habla con el perro. No es que le habla el perro. Eso lo hacemos todos probablemente, ¿no? Si tenemos perro, le hablamos a nuestro perro. ¿Habla con el perro? Qué raro. Bueno, hemos tenido gente que en este país hablábamos las tostadas, pero esto no es de la cosa del show. Esto es el presidente. Y no solo que habla con el perro. Ese perro está muerto. Entonces nos debe hacer alguna pregunta. Y en ese punto digo, ¿no nos hacemos más preguntas? ¿Somos todos tontos? Ese es el discurso finalmente que está puesto a jugar. ¿No hay cuestionamiento? Todos asumimos que tenemos un presidente que habla con el perro muerto. Y ahí, por supuesto que de manera defensiva, hay chistes, presiduende, presidencia. ¿Hacemos chistes para qué? Para tratar de zafar de la angustia que genera el padre de la casa, digo, pongámosle, entre con la motosierra y nos diga que nos va a matar a todos. Y que le ponga like a la noche a nuestro padre, supongamos, a un tuit que dice que es lindo matar a los hijos. Si somos los hijos de ese padre, por lo menos nos vamos a angustiar. ¿Tenemos que hacer de cuenta que no? A mí eso me parece polémico. Por lo menos me parece polémico. Entonces, yendo a otra metáfora, porque a este gobierno le encantan las metáforas también empresariales. Si vamos a tomar a un recurso humano, le vamos a hacer un psicotécnico. Un psicotécnico que uno dice, bueno, lo pasa o no lo pasa. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Pero entonces, no romanticemos tampoco, no romanticemos y digamos, si la persona no pasa a ese psicotécnico, que son técnicas de aplicación que están absolutamente estandarizadas, si no pasa y si no lo tomamos, es porque de alguna manera no responde a lo mínimo necesario para poder sostener su función. El presidente, por las muestras que da, está en una situación bastante problemática para sostener su función. Porque en su cabeza hay una certeza. La neurosis, para volver a estar diferente entre la calle Pauly y Milley, la neurosis es de la pregunta. El neurótico se hace una pregunta. ¿Ya está viendo lo que estoy haciendo? No se me está yendo la mano. Dice, es cartesiano el neurótico. Duga. El psicótico no. El psicótico sabe, tiene certeza. Entonces, si nosotros decimos que no pasaría el psicotécnico, de alguna manera, no es que estamos por eso diciendo una salvajada o estamos determinando que no puede. Sí, probablemente pueda muchas cosas, pero creo que necesita una atención, ¿sí? No es una estigmatización lo que estamos viendo. Es una observación sobre ciertas técnicas que a nosotros nos permiten determinar el estado mental y la relación sobre todo es a eje de la estructuración yoica de esa persona. La característica de esa persona, en tanto precaria o frágil o no, en la posibilidad de responder al lazo social, al encuentro con los otros. Son técnicas que están estandarizadas, no son pavaditas. Entonces, a mi ley le pedimos que haga el HTP, en la casa, el árbol de la persona, o la persona bajo la lluvia, y vamos a encontrar determinadas rasgos y marcas que nos van a permitir leer en una batería, determinadas cuestiones que dicen que este señor, bueno, para asumir algunas responsabilidades, va a estar complicado, va a necesitar un andamiaje y un sostén porque solo y por sí mismo no va a poder responder. Ni hablar de mostrarle la niña de Philipson, donde ahí se juega a ver qué piensa usted de la muerte. Este hombre no tiene ninguna relación a la muerte, por eso manda a clonar al perro, o no soporta la muerte como tal. Esa es la dimensión simbólica por excelencia del ser hablante. Al pensar de la muerte, la soporta o no la soporta, para decirlo muy rápidamente, ¿sí? Diferente a la diagnóstica, entonces, como tal, no es una mera oposición. Por supuesto que tiene mucha más complejidad el asunto, y contradicciones incluso, porque entonces ahí es que uno dice quién está en sus posibilidades para. De la puerta para adentro y en la intimidad de un hogar, uno no puede decir quién puede ser o no puede ser padre. De acuerdo, eso forma parte de la dimensión personal. En lo que comporta un país, uno tiene que ser muy responsable, en lo que se dice de una función política y social, porque nos conlleva a todo. A mí eso no me parece menor. Me parece que es de época, por eso digo que el diagnóstico es político, me parece que es de época, me parece que es exclusivo, me parece que funciona en términos de hacer o no hacer lazos, tener prácticas, modos de hablar, vínculos con los demás, y me parece que la idea es barrer con todo esto, como ley, base, venga la metáfora, como base discursiva en un común para todos, que deje de ser común y que deje de ser para todos. Y a mí eso me parece.